Somos una gran familia Marignane, un misionero. Somos una gran familia Marignane, un misionero. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá Ese es el evangelio, es la descomunidad Nos vamos por aquí, nos vamos por allá Ese es el evangelio, es la descomunidad Por ti, si somos vosotros Somos uno mejor No importa lo que hagamos Acabamos que me llamo Por ti, si somos vosotros Si somos uno mejor No importa lo que hagamos Acabamos con mucho amor Somos una gran familia Marignane, un misionero. Somos una gran familia Marignane, un misionero. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá Ese es el evangelio, es la descomunidad Nos vamos por aquí, nos vamos por allá Ese es el evangelio, somos comunidad Música 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 Música